hola a todos bienvenidos a canal dani en esta ocasión te traigo este vídeo tutorial sobre la nueva build 20 236 de windows 10 21 h1 que te va a permitir cambiar los hertz de tu monitor antes de comenzar el vídeo no olviden suscribirse en el like comenten el clic en la campanita para que reciban todas las notificaciones una semana más microsoft ya está aquí con una nueva compilación de windows 10 21 h1 los usuarios insider apuntados dentro del canal dev han empezado a recibir hace apenas unas horas la nueva build 20 236 del sistema operativo esta compilación no trae consigo grandes cambios revolucionarios pero si estrena algunas mejoras novedades y nuevas configuraciones para poco a poco ir dando forma a la próxima gran actualización del sistema operativo de microsoft de momento todos tenemos los ojos puestos en october 2020 update la nueva versión de windows 10 que llegará a todos los usuarios en apenas unos días sin embargo microsoft sigue dando forma a la que de momento será la primera gran actualización del 2021 para su sistema operativo que es windows 10 21 h1 y la nueva build 20 230 trae una serie de cambios interesantes que en unos meses podremos disfrutar la primera de las novedades que nos vamos a encontrar en esta nueva actualización de windows se encuentra dentro del panel de configuración hasta ahora si queremos cambiar la frecuencia de refresco de nuestra pantalla debíamos hacerlo desde el panel de ajustes de nuestra tarjeta gráfica sin embargo microsoft ha querido simplificar este proceso y por ello a partir de la 21 h1 podremos hacerlo desde el menú configuración una frecuencia más alta hace que todo nuestro sistema funcione de manera más fluida la mayoría de los monitores suelen ser de 60 hertz aunque hay modelos que pueden tener frecuencias superiores como 75 hertz 144 hertz 240 hertz e incluso más si este es nuestro caso a partir de ahora podremos tener controlada esta frecuencia desde la configuración y el segundo de los cambios de esta build podremos verlo en el buscador de windows microsoft ha introducido algunos cambios menores en el buscador como por ejemplo el apartado reciente ahora muestra las búsquedas recientes podremos eliminar elementos individuales desde la x que aparece junto a ellos podemos desactivar el historial de búsqueda cuando no haya búsquedas recientes el panel no aparecerá errores solucionados solucionado el problema de compatibilidad que hacía que office no estuviera disponible corregido los problemas que hacían que algunas aplicaciones de office fallaran o faltaran solucionado el problema que hacía miren por ejemplo aquí ya me salió esta actualización nada más que la voy a pausar porque tengo problemas con mi internet tuve un corte de fibra y yo lo reporte a mi proveedor de internet desde antier así como desde dos o tres días lo reporte pero todavía no han venido de una vez pero que mañana vengan entonces ahorita me conecte con los datos para nada más mostrarles que ya aparece entonces como vemos yo me apareció y luego luego pauso porque la verdad pues que no quisiera gastarme los datos y luego me vaya a pasar como hace cinco meses seis meses no me acuerdo por qué problema tuve de internet y dure como un mes no si unos dos o tres semanas más o menos y está utilizando mis datos pero se me fue el avión y el momento que como los tengo libre tengo libre los datos este la factura del teléfono me salió bien cara me salió como de dos mil o tres mil pesos aproximadamente no quiero que me vuelva a pasar entonces pues ahorita ya ya se los pause y bueno seguimos solucionado el problema que hacía que una misma actualización de aplicación se instalará muchas veces corregido el problema de pc watchdog violation corregido el fallo un jauntlet excepción en la comprobación de errores de dx g rn l punto sis en las últimas compilaciones solucionado el error 0 x 800 f 0 2 47 al instalar nuevas actualizaciones de controladores solucionado un error que hacía que ese hijos punto exe se bloqueará al compartir desde un mosaico corregido un problema que hacía que si la opción animar controladores y elementos dentro de la ventana estaba desactivada dentro de las opciones de rendimiento los mosaicos no respondían al hacer clic corregidos varios problemas con el narrador solucionado un error que hacía que la opción escanear con microsoft defender del modo alto contraste se viera mal el explorador de archivos ya no se bloquea al cambiar el nombre a un archivo la línea de tiempo de windows 10 vuelve a responder en las compilaciones insider los cuadros de búsqueda de muchos programas y aplicaciones ahora funcionan con normalidad solucionando un error de pérdida de conectividad en los equipos con escritorio remoto que ocurría cuando el pc intentaba entrar en suspensión corregido un fallo en la api win dns punto h que hacía que generaba problemas al descubrir dispositivos en la red local la opción escuchar este dispositivo de la configuración de micro ahora recuerda si la activamos o no corregido un fallo que hacía que ciertas aplicaciones no se silenciarán correctamente corregido un error que hacía que las conexiones actuales no aparecieran dentro de las opciones de red e internet solucionados varios problemas en los teclados y me de otros idiomas como el francés el teclado táctil ahora vuelve a reproducir sonidos al escribir dicha opción que está activada corregidos varios errores del teclado táctil en distintos idiomas también ahora se muestran correctamente los emojis y se pueden manejar con las flechas nvidia cuda vuelve a funcionar bien en el subsistema de windows para linux errores por solucionar un error impide que algunas aplicaciones no se instalen por un error de servicio en windows 10 no se puede restablecer el pc manteniendo los datos personales por un error el proceso de actualización se sigue bloqueando durante mucho tiempo a algunos usuarios las vistas previas en vivo aún no están disponibles la nueva experiencia de la barra de tareas aún no funciona algunos usuarios experimentan errores como decepción al usar tecnología de virtualización el teclado y me tiene algunos errores la barra de tareas oculta el botón de encendido a algunos usuarios insider y pues bueno estas son todas las novedades errores y soluciones que ha tenido esta nueva build y bueno como les muestro ya me apareció mí no es cuestión de que tenga internet y la polla la pueda descargar y pues bueno entonces como recomendación ustedes instalen estas versiones en una máquina virtual o ya sea en otra partición para que no tengan algún problema si la instalan en su máquina principal en su máquina física y les vaya a andar generando errores y pues bueno ya con esto terminó este vídeo pero si el vídeo no te gustó y le diste el like deja tu comentario del por qué no te gustó también si quieres que te mande un saludo déjame también tu comentario aquí o mándame un dm en instagram que en la descripción del vídeo tienen los enlaces y pues bueno nos vemos la próxima está en el canal Dani hasta luego bye un saludo